Cacao, café, naranja, mandarina, tengo arrasa también, y ya lo que es el platanito, la yuquita. También tenemos lo que es el pescadito, las gallinas, hay palomos, hay cornices, hay patos, hay todo un poquito ahí. Bueno, es que vemos usualmente y busquemos de otro lado, porque es lo que nos enseñan a nosotros, las capacitaciones. No nos están aquí con una loca, muy bueno tener un poquito de una cosa, otro poquito de otro, vamos escalando. Es una empresa familiar, sí, porque ya, primero una finca, sí, porque uno trabaja ya más o menos, uno así, y ya gracias a Dios con todo lo que tengo o tenemos, porque no es que tengo y no que tenemos, porque ahí incluye mi esposa y mi hija. Bueno, nuestra empresa funciona bien, porque aquí compartimos todo, mi esposa me colabora mucho en el cuidado de los animales, y de eso yo tengo mi sostenimiento. Entonces, eso es de los tres, ya no es finca, sino empresa, es nuestra empresa de la familia, la empresa de la familia, es la de nosotros. Gracias a Dios mi empresa me ha dado para asustir, todos mis gastos me ha dado, gracias a Dios. Soy muy feliz con mi empresa, nos sentimos dichosos. Gracias a Dios.